Escúchame Allá en el cielo Que me escuchen en el cielo Los llantos de un hombre en duelo Llantos poros y sincer Lágrimas de sangre lleno Tan profunda es la herida Que no sé si me recupero Con el alma Dios te ruego De rodilla me desvelo Rezando al Padre Nuestro A los santos me las prendo Que no vuelva mi vida El amor que es una ficticia Ay, mátenme Si es de caer el amor Maestro en decepción Le entregue el corazón Lo pisoteó Ay, mátenme Ya no existe el amor Es una desilusión Que te envuelve en duelo Y te ahorca el dolor Que me escuchen en el cielo Amor de nuevo Yo no quiero Acupido Yo lo reto Si se acerca Queda muerto Quiero vivir mi vida En paz y armonía Ay, frío, frío, frío De corazón mío, 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 mío Me está arrepentido Tío, tío Que haberte conocido Tío, tío Hay, frío, frío, frío De corazón mío, mío, mío Me está arrepentido Tío, tío De haberte conocido Tío, tío El amor Es como la ruleta rosa Hay veces que te deja vivir feliz Y hay otras que te matan Te lo dice Sir Charles Aunque me escuchen en el cielo Estoy vacío y sin remedio Con un corazón de acero Como diablos me penetro Como sacar las pilas Que tan por adentro llevo Ay, mátenme Si es de caer el amor Es una desilusión Que te envuelve en duelo Y te ahorca el dolor Ay, frío, frío, frío El corazón mío, mío, mío Está arrepentido, tío, tío De haberte conocido, tío, tío Ay, frío, frío, frío El corazón mío, mío, mío Está arrepentido, tío, tío De haberte conocido, tío, tío Ay, frío, frío, frío